Muy buenos días tenga usted yo, como siempre muy contenta de poder compartir cada mañana de jueves con usted la sesión de bisutería y aquí en Mujeres del 2000. Hoy vamos a elaborar una hermosa técnica con unos bits o avalorios exclusivos por su forma. Aquí tenemos, lo podemos hacer en nylon o lo podemos hacer en hilo, pero preferiblemente hacerlo en hilo fuerte para que tenga un movimiento y que la pulsera no quede tiesa, porque a la vez usted va a poder utilizar esa pulsera como collar si así lo desea. Aquí tengo unos cuadritos, vean que son unos avalorios completamente diferentes, hermosos, son unos cuadritos y he colocado cuatro en el extremo del nylon, ven aquí lo tenemos, he colocado cuatro y que voy a hacer ahora? Ahora vamos a anudar con unos cuatro nuditos uno sobre otro, como les dije en el extremo, vamos a hacer aquí los nudos respectivos para empezar a trabajar esta belleza de pulsera. La técnica es hermosa, usted la puede usar con cristales, con perlita, con lo que usted tenga en casa, lo importante es que aquí en Mujeres del 2000 le damos la enseñanza y usted en casa la practica y la trabaja junto con nosotros. Corto el excedente y aquí tengo una aguja ya enhebrada para que me sea más fácil trabajar el diseño. Una vez que tengo amarrado ya, voy a colocar la aguja por estos dos avalorios que están aquí, estos dos cuadritos y voy a jalar, aquí está y vamos a jalarlo, ven ahí lo tenemos y vamos a jalarlo completamente. Ahora voy a hacer otro paso que de aquí en adelante vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a agregar dos cuadritos, ven dos cuadritos y que voy a hacer ahora? Voy a colocar la aguja en el cuadrito hacia abajo donde no sale el hilo, el hilo me sale en este cuadrito, pues yo me voy a meter en el siguiente hacia abajo, en esta forma, hacia abajo, voy a sostenerlo bien aquí, vamos para acomodar los cuadritos y ahora me meto en el anterior y en este que está aquí, que se acaba de acomodar, que fueron los dos recientes que yo puse. Ahí así, ven, así. Vamos a jalar nuestra aguja, vamos a hacerlo nuevamente, la pulsera que yo traje, que tenemos ahí en la mesa como muestra, ahí la vamos a tener, ven que tiene un grupito de cuadritos en un tono y otros en otro, es para que podamos darle un movimiento, un adorno a la pulsera. Ahora, volvemos a colocar otra vez, aquí los tengo, nuevamente, coloco la aguja hacia abajo en el cuadrito que está libre, hacia acá, hacia mi persona, suelto el hilo para que se acomode y inmediatamente vamos a introducir la aguja en este que está aquí y en el que sigue. Yo lo hice cada diez grupitos, cada diez grupitos lo dejé así y vamos a cambiar el color. Aquí tengo un tono plateado, vamos a hacerlo para acá, para que ustedes observen qué lindo se está viendo y vean qué material más hermoso. Ya le vamos a decir a dónde usted lo puede conseguir para que realce esos lindos diseños que ustedes confesionen en bisutería. Ahora, aquí, nuevamente, hacia mi persona, recuerde que yo doy cursos en la sede de Mujeres del 2000 y también que tengo mi página en Facebook que se llama Bisutería Rocío Vargas para que usted pueda buscar diseños, información que usted necesite saber. Ahora hago exactamente lo mismo, sostengo un poquito y jalo, ven, para hacer una diferencia. Y ahorita les voy a enseñar cómo podemos poner el botón y cómo vamos a hacer el ojal, que es muy importante. Yo he traído la mañana de hoy unos avalorios, unos bits, en los diferentes tonos de 3 milímetros y de 4 milímetros. Ahí los tenemos, vean qué lindos los tonos que usted puede conseguir con nuestro patrocinador Farfall Insumos. Ahí los tienen exclusividad, aparte de muchos materiales como cueros, como cierres, gomas, herramientas que ellos le ofrecen a usted. Así que usted puede llamar en este momento 284617 para que usted tenga información y también puede buscarlos en su página Facebook Farfall Insumos para fabricar joyería para que usted se informe y recordarle también la academia que están, que ya inauguramos, la academia que tenemos en Farfalla. Ya tenemos varias estudiantes y también los cursos privados, grupales, para que usted pueda ir cómodamente y trabajar junto con nosotros. Bueno, una vez que yo tengo ya el largo deseado de la pulserita, aquí traje un pedacito, yo voy a colocar unos cuadritos, un botón, un cuadrito y yo me voy a devolver. Para poder engasar, para poder anudar, jalamos aquí sosteniendo el hilo, ven. Esto lo podemos hacer repetitivamente, vamos a poder pasar varias veces para ajustar, para afirmar y luego simple y sencillamente yo voy a engasar. Yo voy a engasar haciendo la puntada de ojal con varios nuditos, pueden ser unos cuatro o cinco. Luego me vuelvo a pasar por otros cuadritos y voy a hacer lo mismo. Ven, aquí voy a hacer dos remates y también me voy a pasar para el otro lado con otro pedacito de aguja, con otro pedacito de hilo, para poder hacer la gacita. Dependiendo del botón, así vamos a meter la cantidad de cuadritos. Aquí tengo los cuadritos, que esta está trabajada con tres milímetros y la que inicié con cuatro milímetros. Así que usted puede escoger el grosor, el color del diseño. Vamos a meter unos cuadritos. Cuando meto los cuadritos, ya he metido la cantidad, pueden ser diez, pueden ser doce, que me calcen dentro del botón. Igualmente yo voy a colocar la aguja en la siguiente filita para formar una gacita y voy a rematar. Aquí tengo mi pulsera, veanla, que el botón también lo pueden conseguir con nuestro patrocinador. Aquí está el botón y está la gacita. Quiero que observen, vamos a abrirla. O por lo menos enseñarles aquí la parte de atrás, el engase del ojal y el botón. Vamos a sacarla para que usted pueda ver. Bueno, vamos a aflojar aquí un poquito a ver si la podemos sacar. Si la podemos sacar así. Así. ¿Ven? Si usted está diseñando, si usted desea, lo puede utilizar como pulsera o lo puede utilizar como collar. Así que es un diseño completamente diferente que le ofrece a usted su sección de bisutería, Mujeres de 2000 y nuestro patrocinador Fasal Insumo. Recuerde, 2228-4617 y mi número de teléfono 8827-2098. Nos espero en otra oportunidad con otras ideas que vamos a estar trabajando para y por usted. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y nos vemos en otra oportunidad.